Si yo pudiera inyectar el Evangelio a todo aquel que vaga en el error Si yo pudiera rescatar aquellas almas aquellas almas que rechazan al Señor Amigo mío, tú que escuchas mis palabras y que nunca has querido aceptar Piensa bien a dónde irá tu alma y en dónde pasarás la eternidad Oh Padre Santo, tú que vives en el cielo Regálame más de tu grande poder para alcanzar a todas aquellas almas y salvarlas de las llamas del infierno Amigo mío, tú que escuchas mis palabras y que nunca has querido aceptar Piensa bien a dónde irá tu alma Y en dónde pasarás la eternidad Música 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 Música